bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a más a esta entrevista de la ley vamos a ver qué tal como la definimos a tu amiga bueno la señora mariana solo ya te lo dije hace poco porque en un brindis de fin de año es una persona medio difícil de definir porque siento que todo el tiempo se sorprende y es esto que dice ella todo el tiempo se está transformando y es como muy difícil entender dios eso como ponerle una etiqueta pero siento que es una persona muy maravillosa muy generosa y muy muy hace todo desde el amor siento que lo más genial de ella es cómo hace las cosas no desde no lo que es lo que todos lo ven si no claro yo que estoy atrás y sé desde qué lugar hace las cosas o sea imagínense que vino acá y habló 80% de otras personas hablando bien de todo es eso y es mucho más este en minas y llorando debajo de la de la de la de la mañana la madera es nada más bien a veces eso para mí es una inspiración absoluta hacer parte de su vida y y ser su amiga y poder compartir en todo su camino hoy me está matando que hermanos en todo la mano de la parte se conoce desde un momento como de muy de mucha vulnerabilidad que en la infancia y la niñez y unidad de algo lúdico y que nos unió algo como el sentir medio parecido de hecho siempre tendríamos algo medio del alma y algo hay algo al mí con nosotros siempre nos reímos porque nos pasaban cosas similares pero no por tener la misma edad no nos pasaban cosas que podrían ser random de la vida al mismo tiempo y en enamorarnos o el desamor o no me metí esas energéticamente pero siempre o sea y como entendimientos en el mismo momento como no sé que hay conflicto de tipo cuando descubrís que tus papás son personas y charlas de que yo me diga que me pasó esto con mi viejo tipo evolución tuve la misma conversación es muy hermoso es hermoso este momento la verdad ser testigos de esto que más querés ya sos conductora candele sacaste la lágrima limitada lo están haciendo bárbaro chicos la verdad que lindo verlos gracias gracias la ley muchas gracias corazón de vino rico muy lindo lo que tengo ahora el cumple 10 años y por eso queremos hacerte la ley la pregunta ovo me gusta hay alguna decisión que hayas tomado los últimos 10 años que recuerdes como muy importante 10 años has tomado todos los días todos los días todos los días pero vélez ponele yo estoy con vélez te quedé traumado como habrás visto no lo puedo creer o sea un momento que dudas que me mando a vélez no me mando a vélez o es darle que estabilita me vélez que estoy como loca no yo creo que si hablamos de decisiones que eso al final son consecuencias resultados de un camino y de consecuencias digamos que gracias a la gente pasa por eso puedo soñar con vélez pero la gente no está acompañada mamita de todo el corazón creo que mis últimos diseños quizás están atravesados por la decisión de a veces yendo muy en contra de esto es más interno la gente no tiene por qué saberlo o entenderlo pero a veces ir en contra de ciertos cánones o lo que se considera éxito en el momento de una industria por ejemplo la música a veces yendo en contra de eso siento que fue una decisión que no tampoco acá digo yo no hago nada extraño soy parte de lo mismo somos todos estamos haciendo la música que queremos hacer pero digo en algunos momentos si me encontré con la disyuntiva de un capaz debería ser reggaeton sí o sí claro claro sí y la verdad es que parece una boludez pero son decisiones que capaz la gente simplemente recibe lo que hace es que lo que tiene que hacer el público y ya está claro pero detrás de eso hay una gran decisión detrás de este disco que saqué hay una decisión de yo quiero hacer esto sí y voy a ir a por esto aunque me convenga un chin más hacer esto otro ahora viste y la ahora en este momento de la industria porque la industria es esto entonces yo me veo como una señora mayor que ojalá pueda seguir expresándome artísticamente y quiero mirar para atrás y decís que siempre siempre hice lo que quise fuiste fiel a lo menos a los deseos que fui teniendo en cada edad y en cada momento que digo repito eso también cambia y se mueve pero si miro para atrás en diseños digo bueno la verdad que he tomado siempre la decisión de hacer eso que quería con algunas miedos y algunas cosas pero voy viste y eso y se ve eso de afuera que lindo estamos pasando no la verdad que está divino está divino yo estoy toda chivada porque vamos a la playa a la playa 5 lo que pasa lucas friedman se ponen los lentes boludo te ponen los lentes no veo tu expresión yo no sé qué te pasa se pone lente porque ayer estuvo en una llama hasta las 5 de la mañana a las 5 de la mañana se ponen los lentes por eso estamos terminando por qué quedamos yo en el medio y si él es limitado ahora lo ordenamos viene el programa de lali chicos hermoso estamos cerrando esto estamos cerrando me tengo que ir a celebrar el cumpleaños de mi amigo nos repasamos de tiempo aunque jodiste ayer a la noche no dejaste dormir y eso fue molesto mira estuve a dos minutos de agarrar una lacrana y ponértelo en la cama así que agradece agradece yo voy a no sé no me puso mal yo le dije a los chicos la vez pasada yo sé que es su amiga pero digo es lali fue muy divertido tenerte yo que nos conocemos más desde lo profesional y no tengo por supuesto un vínculo personal que tiene los chicos con vos siempre 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 sos una gran inspiración de todo corazón te lo digo todas las decisiones que tomás todos los riesgos que corres quiero que sepas que los que venimos atrás al costado o donde quieras al costado lo celebramos mucho sos un petardo en el culo para muchos que lindo ser un petardo en el culo para mi para mi eso es algo muy difícil de generar que te diga che hay que hacer hay que hacer porque ella está haciendo y mira como lo hace y generas algo que es muy lindo que es empatía absoluta que todos celebramos tus éxitos y también nos enojamos cuando te dicen cosas feas así que acá nos tenés a todos lali gracias muchas gracias por haber venido gracias a todos los que están mirando por favor acá la salida es muy lumpen o sea no hay nadie tipo vas a tener que cruzar es como lo del show exactamente no vámonos nosotros también que más tenemos que hacer nosotros todavía tenemos que botar una cosita chicos hasta que hora nos van a tener acá Lucas Freeman esto es el cuadro yo me tiro abajo de la mesa vení te quiero ver como te va a hacer ¿podés aguantar un ratito acá abajo hasta que terminamos? viste cuando vas a probar la televisión dicen pancó un poquito pancó un poquito para atrás no le robes tampoco le roben eso se queda firmando discos se queda firmando discos vení Lucas Freeman tal cual me encantó que buena salida si acabó ahí este lali la parte de la entrevista parece ser que le tocó ahí el tiempo pero este todo muy bueno hasta le hicieron llorar aquí al final y todo este con los recuerdos y las bonitas palabras y todo bien me encantó me encantó y también que se volteara con la gente la estuvieron esperando valió la pena la espera seguramente para todos que estaban ahí exactamente no sé cuánto habrá firmado por lo que habrá firmado ahí bien muy bien bien pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos